Los alumnos de los colegios de las Misioneras de la Providencia, San José y Gran Capitán, han celebrado un pleno infantil en el Ayuntamiento de Salamanca. El alcalde de la ciudad les ha explicado el funcionamiento de la Corporación Municipal y el valor de la democracia. Vosotros, por tanto, estáis en estos momentos representando a todas las niñas y niños de la ciudad de Salamanca. Eso es la democracia. En este caso, representáis, no se os ha votado, se os ha elegido, pero la democracia consiste en que todos los ciudadanos, todas las personas que viven en un municipio, pueden elegir a la persona que quieran para alcalde o alcaldesa. Entonces, en función de lo que deciden los ciudadanos, alguien sale elegido. Y la democracia, desde luego, es un sistema muy bueno, porque permite que entre todos nos escuchemos, entre todos hablemos. Casi 100 escolares han participado en esta actividad, en la que han debatido temas como la igualdad, la vivencia social y los derechos de los niños, alumnos a los que el alcalde ha nombrado embajadores de Salamanca. Gracias. 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 Gracias.